Bueno, es un evento que lo hicimos ya en 22 localidades, en poco tiempo. Tiene que ver con trabajar con los coros, tiene que ver con trabajar con la integración, con darnos cuenta de que vivimos en una sociedad y la sociedad tenemos problemas colectivos y que requieren soluciones colectivas, no hay soluciones individuales. Y a veces con un acto como esto, donde los coros expresan muy fuerte esta mirada de lo colectivo, porque en un coro no hay actuación individual, en un coro somos todos iguales. En un coro cada uno viene con su problema, con su particularidad, con su historia y cuando hay que se canta, se canta muchas veces al unísono, es decir, en forma de un resultado conjunto y salvo en algún caso cuando el director lo determina, que puede haber una actuación individual, siempre la actuación tiene que ver con lo colectivo. Y hay un mensaje muy potente frente a una sociedad individualista, frente a una sociedad que pareciera decir no me importa lo que le pasa al otro, sin saber que siempre podemos ser el otro. Entonces en este contexto dar un mensaje, no conceptual, porque acá no va a haber palabras, acá va a haber un acto cultural y el acto cultural en sí mismo va a reflejar ese modelo de sociedad que nosotros queremos y que queremos hacer un pequeño aporte y un granito de arena. interpelar a esta sociedad individualista, interpelar a esta capacidad de etiquetar. Estamos permanentemente etiquetando, discriminando y decimos es gordo, flaco, es judío, es católico, es musulmán y frente a todos esos prejuicios nos relacionamos sin poder escuchar al otro, porque el otro no nos llega, porque tenemos la cabeza llena de prejuicios. Cuando logramos destruir las etiquetas aparece ese encuentro personal, directo, mucho más humano, mucho más humano. Fíjense que hay muchos colectivos políticos que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con la lucha de género, que tienen que ver con las luchas con las identidades sexuales, que tienen una paradoja, ¿no? Quieren hacer visible una lucha y para eso trabajan y participan y salen en todos los medios, pero en realidad porque quieren hacer invisible la etiqueta. Entonces no decir, ah, mirá, es un profesional pero que es discapacitado. Ponemos siempre la etiqueta. Cuando la etiqueta desaparece, porque abrimos un poco la cabeza, lo que aparece es un encuentro irrepetible, único, que es el encuentro humano. Y me parece que es hora de que interpelemos a esta sociedad que dice, no, yo no me siento igual que vos, discúlpame, pero no me siento igual que vos. Estas ideas subyacen en un acto que nos parece potente desde el mensaje, por eso queríamos agradecerle a todas las instituciones que van a participar, a su presidente comunal, porque me parece, no, me parece no, digo, estoy convencido que vamos a realizar una actividad donde de alguna forma vamos a construir una sociedad más pluralista. En esa identidad como santafesinos y en su recorrida por la provincia, ¿usted cómo ve este aspecto en la sociedad santafesina del individualismo? No, no, creo que es un problema, no de la sociedad santafesina, creo que es un problema de la Argentina y creo que es un problema del mundo. En este aspecto, ¿no? Yo reconozco que la Argentina tiene alguna particularidad que está relacionada con la falta de construir proyectos a mediano y a largo plazo, pero de hace 50, 60 años y perdemos oportunidades todos los días. Mire, la otra vez agarro un diccionario de 1920, lo tengo, y veo a Argentina, y miro a Argentina y decía, país que limita con esto, es un país que está mandado a competir por su desarrollo y sus características con los Estados Unidos, decían en 1920, no pasó eso, no hace falta explicarlo, pero tiene que ver con la falta de políticas de Estado. Tenemos esta dificultad, pero también hay un problema en el mundo, que es el consumismo. Tenemos que criticar esta cuestión porque no hay desarrollo posible si seguimos consumiendo de esta forma, si nos seguimos identificando, construimos identidad con el consumo. Y esto genera problemas sobre todo en las grandes urbes. Entonces, en un mundo que, marcado por el individualismo, marcado por la sociedad de consumo, en un mundo de incertidumbre, hay que generar ejemplos, mojones, concretos, guías, faros, para saber hacia dónde vamos. Y me parece que esto de construir un mundo para todos y realizar una actividad desde este lugar, ayuda a generar optimismo, sobre todo en los más jóvenes. Esto es decir, relajémonos, todo va a andar bien, un futuro mejor es posible, y las construcciones de futuro son siempre colectivas. Cuando hay crisis, no existe la salvación colectiva. Cada uno se sabe, él sálvese quien puede. Si a usted le dicen ahora que va a haber una gran crisis, le va a salir una actitud muy primate, muy individual. ¿Qué hago yo para salvarme? Entonces, no podemos estar siempre con esta sensación de crisis. Y eso se construye con pequeños gestos, con pequeños aportes, y con un evento como este, que reitero, yo quiero agradecerle de corazón a todos los que han colaborado. ¿Se va a seguir haciendo? ¿Va a tener continuidad? Lo vamos a hacer en todas las ciudades, o vamos a intentar hacerlo en todas las ciudades de la provincia y en las comunas de más de 4.000, 5.000 habitantes. Mauricio, bueno, la comuna de San Carlos Sur siempre estuvo presente en todos los eventos culturales de este año. ¿Mucha actividad? Sí, la verdad que ha sido un año cargado de actividades, y bueno, ya cerrando este 2014, hoy recibir al señor vicegobernador, y con este evento que realmente mueve los sentimientos, ¿no? Porque busca dejar de lado nuestras diferencias para enmarcarnos que somos todos iguales, y como bien decía el señor vicegobernador, dejar de lado los unipersonalismos y pensar en el conjunto, porque esa es la única forma de tirar adelante en estas localidades, de tratar de mejorarnos, de pensar en el grupo, en el conjunto, porque acá no se salva una persona, no tenemos que salvar todo, y tenemos que hacerlo como comunidad. Sería muy interesante, ¿no? También que todas las instituciones de San Carlos Sur, bueno, otros años, se hicieran eco de este tipo de actividades, digamos, que integran a las instituciones. Exacto, sería muy bueno poder, tal vez, organizar para el próximo año, un evento donde pueden interactuar todas las instituciones, siempre en el marco de esta campaña, que podemos ya dejarlo como una marca registrada para nuestra localidad, ¿no?